3 4 Mira Deja la boca, la purina Purina de cachorro Que tiene que darle Le echenle al rubio Cuidado Ay, mira, me lo voy a entrar Mándate Mándate Ya, vete Ya le dio la bola Mira, ahora está dando la bola Te quedo ahí, Dios Mira, que lindo Espera Tiene agua delante de la rueda Espera De este lado Fueron los dos Fueron De este lado Dale para atrás Dale para atrás Ahí le gustó Pues se quedó ahí Ya llegaron Ya Llegaron 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 Llegaron